Cerca del mediodía del sábado, padre e hijo fueron atacados a balazos por desconocidos cuando acababan de retirar 175.000 quetzales en una cuenta bancaria de retaluleo. En las imágenes se puede observar cómo fueron interceptados por delincuentes, quienes procedieron a disparar y robarles el dinero que corresponde al pago de una planilla, según información. Don Hilario, como era conocido en ese sector, murió en el lugar, mientras que su hijo, Elman Vásquez, quien fungía como agente de la PNC, se encontraba de descanso, resultó herido, falleciendo durante la mañana del domingo debido a la gravedad de las heridas. En este ataque, cuatro personas más que no fueron identificadas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al hospital de retaluleo. Tras este hecho, la Policía Nacional Civil realizó una persecución en contra de los malhechores. Durante el enfrentamiento, dos de los tres delincuentes resultaron heridos. Según reportaron, uno de ellos murió a su ingreso del hospital, mientras que los otros quedaron bajo custodia de la Policía Nacional Civil. Autoridades los identificaron como Eduardo Mazariegos, de 46 años, Germán, de 24 años, y Selvin Alejandro Calderón, de 23 años.